Hola señores clientes, en esta ocasión le vamos a presentar el nuevo teléfono modelo 2010 y 9 plus más 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 bueno como ustedes verán tienen una pantalla táctil es la función de demarcación en él podemos ver que los números son grandes y a su vez también tiene la opción de colocar dos chips diferentes de diferentes compañías bueno y vamos a ver ahora las opciones siguiente que tiene este celular pasaremos a la pantalla siguiente en ella nos encontramos con lo que es juegos por un lado tenemos varias opciones de juegos y además los juegos nosotros les damos 15 juegos donde ustedes pueden aprovechar para para jugar todo el tiempo que quieran y tiene varias opciones más entre ellas tenemos el bluetooth la grabadora de vídeo también tenemos para ver imágenes como acá ustedes podremos observar cuyas imágenes lo que lo bueno que tiene este celular que según el lado de gravedad donde usted se encuentre la imagen también giran con respecto a la ubicación del celular el msn a través del servicio que ofrecen las distintas compañías después tenemos lo que es mensajes mms donde se puede usted enviar fotos o puede enviar distintos tipos de archivos compatibles con otros celulares también y también tiene lo que es lo que es la parte de lectura donde nosotros podemos nosotros podemos ver donde usted pueda almacenar libros y leer en el iphone todos los libros almacenados este celular también tiene la opción de lo que es el almacenamiento de lo que es todo el directorio de teléfono usted puede almacenar hasta 250 directorios de teléfono es decir puede almacenar hasta 250 números de teléfono a través de este directorio usted puede buscar suprimir eliminar puede hacer llamadas en grupo puede tener varias llamadas llamar a varias personas también otra de las opciones que tenemos para este celular son los mensajes de texto donde es muy fácil acceder a las letras como ustedes verán podemos ubicar las letras con el lápiz óptico muy sencillamente vamos a pasar a otro cuadro de diálogo donde aquí veremos la parte multimedia de este celular donde tenemos la cámara tenemos la parte de para ver imágenes es decir nosotros podemos desde cualquier computadora bajarnos fotos de facebook de cualquier sitio bajar fotos almacenarlas al celular y llevarlas donde vos quieras también tenemos la opción de ver videos de ver videos almacenados o películas compatibles con este celular en esta ocasión vamos a mostrarle lo que es un video de ejemplo en este caso esto es una película y como habíamos dicho podemos tener la pantalla gigante y la pantalla completa del celular girándolo bueno no lo detengo entretengo más con con esta opción vamos a cambiar ahora de aplicación haciendo un stop y volvemos a la pantalla anterior para seguir con con las otras aplicaciones vamos a ver también el tema de audio como habíamos dicho antes pero esta ya es la carpeta donde almacena todo toda la parte donde ustedes podrán ver corriendo a través de esta opción la distinta música en este caso son músicas que vienen de ejemplo pero usted le puede almacenar toda la música que le sea de su agrado bueno vamos a volver al menú principal como ustedes podrán ver la música si volvemos al menú principal puede seguir reproduciéndose es decir que nosotros podemos seguir escuchando música sin tener que salir de esa opción para ello le podemos subir el volumen como bajar el volumen el teléfono reproduce audio tiene al costado para subir y bajar el volumen y también tiene la opción de que si nosotros queremos seguir manejando el teléfono y escuchar música lo podemos hacer a través de su opción del centro ¿no? cuando nosotros ya no queramos seguir escuchando la música de fondo hacemos clic con un pausa y volvemos al menú anterior estas son la mayoría de las opciones en la cual usted también podrá disponer de otras muchísimas más opciones que brinda este teléfono y que le brinda también TechHouse a través de un email que le enviaremos con un montón de aplicaciones y de juegos que usted podrá descargarse y cargarlos en su celular como podrán ver tenemos alarma, el reloj mundial, el cronómetro para componer tenemos millones de opciones y es un teléfono muy dinámico bueno si estás en el interior la forma de adquirir este producto es a través de un depósito bancario o la otra opción es a través del mercado pago pagarlo con todas las tarjetas de crédito disponible por mercado pago o si bien podés imprimir el cupón de Rappi Pago o Pago Fácil para abonarlo por esas opciones bueno este es el celular i9 plus más 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 de 32 GB con memoria de 2 GB de regalo esperemos que sea de su agrado y cualquier consulta estamos para servirles las 24 horas del día desde ya muchas gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención